¡Hola chicos! Estamos aquí en la misma parte donde busquemos anteriormente Y voy a ayudar a mi hermano que se quedó atascado Que es pendejo Ya puedo, ya está ahí Y bueno ¡Ay, Roberto! ¡Es triste! ¡Y garaña! ¿Qué? ¡Y garaña! Y bueno, nos vamos a ir a una zona... Por favor, déjenos jugar un... ¡Pero, guadme! ¡Pero guadme! Vamos a irnos a una zona y vamos a agarrar mucho... Vamos a agarrar mucho madera Tanto madera que lo vamos a... Tranquilo, este canal es para... Ni a dónde Pachi, cuídame la retaguardia Yo voy a sacar madera ¡Cuídame! ¡Cuídame! ¡Pues mátalo! ¡Mátalo, wey! ¡Vamos! Nooo ¡No! Tenemos que... Estoy picando mucho porque tenemos que hacernos la casa No, no te vengas para mi árbol, quítate Ok, un arbolito más y estamos listos para buscar un lugar Por ahora somos malos Aunque lo malo de tener una casa es que no tenemos la casa Tenemos... ¡Uy! Guachi, tenemos que hacerla cerquita del Tepe No sé dónde aparecemos, así que... Creo que ya estamos de por sí ya bastante bien Para que si morimos... Ok, ¿cuánta madera tengo? Tengo... Tengo 20 Ok Ya sabe... ¡Ah! De bobo... De bobo que es este niño Este niño Vamos Y... No sé dónde... ¡Ay! Justo cuando estoy nadando, ¿no? Sí Ok 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 Y hablando de esto vamos a sacar a alguien Pero a ver... A ver la ventana A ver Por tanto es la ventana Pero fuera ¿Por qué me...? Pachito Vete a una distancia Ok Yo ya estoy sacando mucha rina Ahí, ahí Ok... 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 ¡Ay, a manzita! Ok... No te sé que sea el bache Ahí está, creepy Está creepy Lo vamos a llamar a él Creepy, Roberto, ¿por qué? Roberto es un hombre Una ovecina Ven aquí, oveja Son cuatro de la luz Tres ¡No! Anuncios Cuando estoy matando una... No, no me la robes No la robo No, es mía Ay, ya la maté No, no hay que pegarnos ¡Para, imbécil! ¡Pera de...! ¡Pero, no! ¡Oh, por qué! ¡Oh, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, perdón! ¿Sabes qué te voy a hacer? En memoria de ti te voy a hacer Un cojo Para darte todas tus cosas Tranquilo Bueno, eso te pasa también por pegarme A ver Yo nomás te digo Un golpe y dos Tres No, es que ve Me diste como Cuatro Bolitos y todo Ah, no es Ese es el señor ¿Qué taló? Eh, creo que Tengo dos picos de madera Y entonces Este pico es tuyo A ver ¿Qué otra cosa era tuya? Eh, solo lo sé Eh, de hecho sí Perdón Es... Es mentira No, es mentira Ok, bachín Estoy agarrando todas las cosas Para guardártelas en el cofre Chicos Si escuchan cosas raras Porque va a venir mi prima Así que A la prisión Ya Espera ¿Qué querés? Ahí Ahí Tenías ocho antorchos ¿De cuántos antorchos tenías? Eh 22 y... Era abril Y 29 Uy, ya te di un montón Veinti... Hola Hola Entonces, callate gorda Sí, hola Calla vieja gorda ¿Quién viene? Ay, ay, ya, ya Í Í Í Vos venía a dormir con la abuela Hola chicos Hola Tomito Para, no, para Uri Para, te pego yo Tomi no No, no Mamá te da el teléfono Escucha, escucha Hay todo lo que te di What? Bachi, las cosas desaparecen en el cofre Ah, desaparecieron Te asociaste por ti Ah Espera que no te di Todo lo que tenías A ver, yo tenía mucha piedra Tengo Ok Ah, esta mesa Espera, esta No, no, esa es mi mesa Porque yo no tengo mesa Eh, a ver que otra cosa era tuya Tengo dos espadas Sí, entonces Esta mesa es tuya Sí, toma Yo tengo espada de pie Unión Estamos grabando Toda la gente que está grabando Callate No, no agarre mis cosas What? ¿Tienes? No me agarre, no me agarre Creo que vi tu nombre No sé Creo que Adiós A ver ¿Para dónde fuimos? A ver Aquí hay un árbol caído wey ¿Tú pasaste por él? Sí Lo agarraste Genial ¿Tá? ¡Ah! Se puso Wey 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 Un esqueleto Tommy ¿Eh? Ah, creo que por aquí ¿Tá? No, Tommy No te estoy hablando A ti Estoy hablando A los chicos Que me están viendo Bueno ¿Tá? Tengo carne de azúcar Pero por qué tantos anuncios No creo que No veo tu nombre No sé si por aquí No 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 tengo idea Creo que me he perdido ¿Qué querés? Sí Pobrecita Ya No voy a venir Con mi hijo Te veo Creo ¿Es eso? O es Ah, no ¡Pachi! Ay, al fin Me aparece Tu nombre ¿Qué? Y deja en el cofre ¿Qué? ¿Qué? Tomi 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 No No ¿Cómo va a ser? No Encima me estoy Nos hizo Pachi Protégeme Yo voy a No Que hijo de ¿Qué me haces, Fakiu? ¿Qué me haces, Fakiu? ¿Qué te lastimos? ¿Qué te lastimos? Me porto un pi... ¡Ay, no! ¡Ay, no, deja de escupir! ¡Jaja, deja de hacerme, Fakiu! ¡Fakiu! ¡Jaja! Me pegaste vos, así que... ¡No te pegué, Fakiu! ¡Dale! No, también es de mío ¡Dale! No, mi abuela, ¿dónde? Me regaló, Fakiu ¡No, mi abuela, Fakiu! No, también es de mío ¡Sí, Fakiu! También es de mí ¡No, mamá! ¡Sí, strada y te van! Concha la lona Ok, no sé si tengo todas mis cosas Pero bueno, sí tengo un montón Así que Acá el pico Acá ya tengo el hacha Así que Me está haciendo pico cada rato Ay, no, es cierto Cargar Hola, sí Ok Acá La Pada Acá la pada Y acá el haza Y me llevo esto Es el mío Esta me hace crafteos Ah, sí, es mía, es mía Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy 13 minutos Espera, todavía no lo corté Bueno Espero que Les Les Haya Gustavo Mucho Y Adiós Sí, bachi Tengo una mesa de crafteo tuya Pero bueno, perdón Adiós Adiós Uh Tengo una mesa de crafteo tuya Tengo una mesa de crafteo tuya Tengo una mesa de crafteo tuya Gracias por ver el video